¿Te parece? Sí, que deben estar apenados, ¿no? Es difícil irse. Y es bravo, es bravo, pero todo deja algo. Es una linda experiencia, igual. Ya lo dijo Confucio. Vamos al Zoom. ¿Lo tenés ahí? A ver, vamos a ir con ellos. ¡Opa! ¡Buenos días! Vamos a hablar de a uno, así lo organizamos bien, muchachos. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, buen día. Ahí hablaron todos. ¡Buen día! Yo dije, voy a organizar, les pregunté a todos juntos. Bueno, buen día. ¿Buen día? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. No, estoy en la calle con el ruido de los camiones, mucho, mucho. Hola, miércoles. Ah, bueno. Quique, tranquilo, Quique. ¿Dónde estás, Quique? ¿En la calle? Estoy acá en la esquina del sabor. La esquinita del sabor. ¡Claro! Vamos, todavía. Ahora capaz que pasamos por ahí un rato. Mirá, te muestro. Y lo cierro. ¿A ver cómo estás con eso, Quique? Uh, mirá cómo está eso. ¡Ay, no seas malo, Quique! A esta hora no, Quique. Y es la hora, chicos, ¿vieron? ¿Sabes cómo se caemos? Te caemos ahora un rato, nos quedamos, llevo un colchón. Agárame, Quique. Agárame. ¿Qué, Deli? Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar con las damas. ¿Te parece que es el cumpleaños de Laurita? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Laurita! ¡Qué amor! Muchas gracias. Faltó a las Cocomeri de decir que en el año 264, igual que Artiga, hace 200 años más, nació Laurita. Muy bien. ¿Qué le pasó, Laurita? ¡Feliz cumpleaños de Laurita! ¡Feliz cumpleaños de Laurita! ¡Feliz cumpleaños de Laurita! Bueno, ¿cómo estás viviendo, Laurita? ¿Cómo viviste? Contanos un poco de la experiencia por Fuego Sagrado y cómo lo viviste y cómo lo vivís ahora también. Acá está hablando de... La verdad, muy lindo, una repercusión tremenda. En los super, en los hábitats, el otro día se bajó el gerente del hábitat cuando fui a pagar una cuenta. Digo, bueno, me van a exonerar la cuenta, ¿no? Quería que yo le diera la receta de caramelo con fengibre. Y allá tuve que hacer la receta de caramelo con fengibre. Y después toda la cara quería sacar ese foto conmigo. Y así muchas cosas. Y después ir armando la luz, igual normal, ¿no? No zapaste de nada. No, no, no. No me son de nada, igual tuve que pagar. Bueno, muy bien. Bueno, pero ¿cómo fue? Es raro, ¿no? Para vos. ¿Te sentís cómoda con eso o te incomoda que te reconozca, que te peguen autógrafos, que te peguen una receta? No, para nada, al contrario. Digo, date cuenta que para una persona mayor como yo, te estoy cumpliendo 57 años hoy. Es una experiencia tremenda. Que la gente te reconozca. Mismo yo trabajo con las mujeres rurales de San Jacinto. Y viene gente de Montevideo, ha venido de Florida y otros, no, solamente a ver a los participantes de Fuego Sagrado. Espectacular. A ver, amigacho, ¿cómo recibiste ese cuchillo? Como, viste, buen camarada, buen amigo. ¿Cómo lo recibiste? Contanos. No, la verdad que sí. Los camaradas, los amigos. Somos todos amigos, tanto del equipo A como el equipo B. Fue muy bueno todo. Me costó mucho dejarlo el cuchillo. Me imagino, y le estaba preguntando justo a Laurita, le estaba preguntando justo a mi gacho. Bueno, vamos arriba. Ahí está, ahí gritó mi gacho, porque no me doy cuenta con el tema del tapabocas. Nada, cómo vivió él el certamen, ¿no? Y ser mimado también por sus compañeros, que es nada. Es como el amigo de la escuela, claro, es espectacular. Es un premio que va directo al alma. No escucha nada. No escucha nada, dijo. No escucho nada. Vamos con Pablo, entonces. Todos los demás se escuchan y se ríen, porque todos los demás se escuchan. Pablo, mira, mira, Pablo, así sí, obvio, reescucho. Contanos algo vos en primera persona. Buen día. Buen día. Y bien, divino. Yo le he pasado bárbaro. Pila de gente me ha reconocido, me ha llamado clientes míos de las cortinas. Y en las ventanas. Pablito, te vi en la tele, te aprovechaba. Vení, poneme un motor en la persiana. Vení, cambiame una ventana que tengo vieja acá. Y me contás. Bueno, dale, voy. Y de repente llego, me están esperando ya con un tecito, con un cafecito. Vení, Pablo, sentate. Vamos a charlar un rato antes. Te miman en doble. Vamos a charlar un rato antes. Ahora trabajás, ven, ahora trabajás. Pará, vení, vamos a hablar. Contame qué onda. Los famosos de ahí, el canal. Todos los muchachos, todo. Y bueno, una experiencia preciosa. Más allá de mi corto tiempo, la verdad, pude crear una linda amistad con todos. Y bueno, seguimos viendo, seguimos organizando. Tenemos varios proyectos para hacer ahora en breves. Genial. O sea, que esto sigue. Esto sigue. Esto recién empieza, en realidad. Viene ahí, me hubo, bueno, buena actitud. Y más allá que decís, me fui, no me quedé lo que deseaba. ¿Sabés la cantidad de gente que castiñó para estar en Fuego Sagrado? Eso ya es ganar. No he pasado de sustancia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero bueno, yo lo veo todos los martes y digo, bah, podría estar ahí. ¿Qué nos tiró? Qué gana de estar viviendo ese momento. Me imagino. Qué divino. Más de 1.200 estuvieron tratando de estar en tu lugar, Pablo. Sí, 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 sí. Sé que soy afortunado por haber podido estar ahí y haber podido cumplir de alguna manera el sueño de muchas personas, que es estar en la tele, tener sus minutos de fama, ¿no? Pero bueno, obviamente uno siempre quiere más. La televisión supongo que es así. Uno quiere figurar y estar ahí. Y está bueno eso, como decía Laurita, que te paran en un lado, te preguntan algo, te dicen así, te dicen así. Está genial y la verdad que, bueno, más allá que aparte es un excelente programa que, bueno, que da para aprender, que da para ver cosas nuevas, da para plantar ganas a la gente de invertir tiempo en una parrilla, o sea, hay cosas nuevas, es todo genial, todo genial. Acá, chicos, preparando un chori para otro cliente, vamos arriba. Vamos arriba, sigue lactando. No pierde tiempo. Chori, bueno, les mandamos un abrazo grande. Gracias por haber estado, gracias por el tiempo. Y hoy, bueno, lo siguen al programa, lo están viendo, hoy lo van a ver. Hoy se pone picante, no dice el programa. Es verdad. Hoy pasan cosas. Le mando un beso grande. Hoy pasan cosas. Hoy pasan cosas, mirá cómo está. Sabe, sabe, muchas gracias. Chau, Pablo, chau, Laurita. Feliz cumpleaños, Lauri, feliz cumpleaños. Que termines lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, chau. A soplar esas velitas.